muy buenos días muy buenos días república dominicana buenos días país ya estamos aquí en su espacio análisis en pantalla telecable compostela canal 3 la gran diferencia a su ana desde ahora y hasta las 12 del mediodía este espacio estaría en el aire sábado de 11 a 12 del mediodía contamos siempre con el patrocino de agua buena el agua de grandes ligas copeproca tu mano amiga estamos ubicados en la calle bartolomé oligario pérez frente a frente a lo que era mi bosquecito barra copeproca tu mano amiga funeraria nueva luz para ese momento difícil de la vida entonces encamina sus pasos a la calle nicolás mañón casi casi esquina 16 de agosto funeraria nueva luz gracias también a telecable compostela que hace posible que nosotros estemos aquí cada sábado recordándole también que estamos de lunes a viernes por el expreso 104.7 en su espacio crónica de la tarde un equipo encabezado por de negramonte josé patricio michael núñez el negro que no coge pelucia humilde servidor estamos ahí de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde siempre tratamos de que el todo poderoso tener guía de este espacio análisis en pantalla por telecable compostela hoy que tengo el inmenso placer de tener a un amigo a un hermano a una persona que goza de mi aprecio tanto él como de su familia porque se ha ganado ese aprecio de cada uno de nosotros porque es una persona sincera trabajador honesto responsable un hombre de familia nada más y nada menos que a partir de la fecha estaría con nosotros siempre y cuando dios lo quiera que sea así de negramonte que es también locutor y reúna muchas condiciones va a estar con nosotros acá en una sesión a partir de las 11 y 30 de la mañana pero hoy nosotros quisimos que esté con nosotros en el trayecto del del programa para que ustedes por lo menos vayan tratando de hacer mezcla con de negramonte con ocasión estuvo por acá pero también me acompaña por la radio del expreso 104.7 de negramonte buen día hermano saludo un placer gracias por la invitación estamos acá disponible para hablar de los temas que tú consideres no hay muchos temas sí claro tenerte a ti aquí es algo que hay que sacar desde abajo pero tratamos en qué tema tú quieres por lo menos de tratar en este preciso momento bueno me lo digo hay dos temas que están en la palestra el primero es la visita de antony blinken ok secretario estado de los eeuu que estuvo acá regresó a su país ayer hizo su entrada a la isla el jueves en primer término visitó haití se reunió con el primer ministro pero también hay otro tema importante del ámbito internacional y es el relativo a la amenaza de un amigo suyo amigo mío estado cabello o el pueblo dominicano entonces si tú quieres pudiéramos hablar de esos dos temas en esta hora pues eso te parece vamos a tomar por lo menos primeramente la visita que tuvimos acá de del príncipe de ya de eeuu y luego caemos en la situación de venezuela con república dominicana que esos son celos me entiendes si es así es vamos a arrancar entonces por la visita si bueno me lo digo lo primero que hay que decir es que antony blinken es el secretario de estado de los eeuu lo que equivale aquí a canciller de la república después de la figura presidencial en los eeuu la figura el funcionario de mayor peso específico es el secretario de estado de los eeuu porque es quien tiene a su cargo bajo su responsabilidad todo lo relativo a la política internacional de los eeuu y entonces hay que decir que como los eeuu es una federación de estados lo que menos trata un presidente y un secretario de estado son los temas internos porque como existen gobernadores están los alcaldes y demás funcionarios que cada estado tiene legalmente constituido entonces el presidente y el secretario de estado pues se dedican más a los temas internacionales más del 70 por ciento de la agenda del presidente y del secretario de estado es más sobre política internacional entonces lo que significa que un secretario de estado tiene demasiada responsabilidad como para estar digamos visitando países tercero indicta como el nuestro por consiguiente pienso que él vino de alguna manera a tratar de imponernos una agenda a nosotros sobre todo en un contexto tan particular como el actual donde estamos pues presenciando una situación ultradifícil una crisis aguda inexorable en la república de haití si es que se le puede llamar eso república yo pienso como con vos eso es un conglomerado humano bueno entonces blinke de repente gira esa visita a la isla y previo a esa visita entonces nos encontramos con un informe de amnistía internacional donde nos acusa como siempre de xenófobos de racistas de ser el país que más deporta haitianos en todo el mundo perdiendo de vista que si nosotros somos el país que tiene la mayor diáspora de haitiano es lógico que nosotros seamos los que más deportamos porque somos los que tenemos más haitianos en nuestro territorio bueno pero resulta que esa agenda de amnistía es muy similar esa posición de amnistía es muy similar a la que tiene los estados unidos entonces llama poderosamente la atención resulta sintomático que dos semanas después de salir ese informe entonces se aparece en nuestro país anthony blinken anthony blinken es un personaje que pertenece a la élite estadounidense no solamente por su cargo sino también por su perfil académico intelectual él es egresado de la universidad de harvard y de columbia inclusive es colega tuyo me la digo porque él durante mucho tiempo fungió como analista de política internacional en cnn entonces bueno yo creo que una persona así no es verdad que iba a venir aquí únicamente hablar de lo que se anunció previamente que él hablaría con el presidente luis abinader yo pienso que él vino algo más lo que pasa es que en política y en diplomacia hay cosas que se ven y otras que no se ven y las que no se ven son más importantes que las que se ven y entonces hay cuestiones que tanto el presidente como blinken trataron el día de ayer que nunca va a trascender a la opinión pública sin embargo pienso que tenemos que estar ojo a visor el presidente hasta ahora ha mantenido una posición firme no se ha dejado chantajear no se ha dejado presionar pero como las presiones a medida que pasa el tiempo aumenta tenemos que estar muy pendiente porque la república dominicana está por encima de cualquier solicitud que haga una autoridad norteamericana mira el problema que nos siempre traen acá nosotros en países extranjeros especialmente Estados Unidos que dan opiniones sin saber el contenido del mismo aquí dicen que nosotros somos racistas cuando no lo somos las hospitales están llenas de haitianas dando a luz las escuelas están invadidas de niños que son haitianos tienen seguro para en república dominicana tienen buenos trabajos el gobierno actual luis abinader ha sido un presidente que por lo menos lo ha recibido a ellos acá a ningún haitiano se ha maltratado aquí ahora cuando tú buscas la historia de Estados Unidos los videos hablan por sí solo como lo agarran a los haitianos cruzando ríos cruzando montaña cruzando toda clase de peligro y el americano lo que agarra así que un juguete o un caballo le dan una peli y lo deportan aquí eso ustedes no lo van a ver aquí un haitiano cuando se va a deportar a su país se le trata con mucha delicadeza se le compra almuerzo se le lleva hasta su lugar no lo maltratan no le hablan mal cuando quieren pararse en el camino a comprar algo el chofer se detiene y complace a los haitianos ahora Estados Unidos lo que tiene que tratar que tanto Haití como República Dominicana que hacen prácticamente las fronteras más débiles del mundo es que los haitianos estén allá en su país tranquilos y que se les busque la solución porque nada se va a resolver si los haitianos en su país gocen por lo menos de lo que están gozando acá lo que es la salud lo que es el parto de las mujeres lo que es trabajo lo que es el respeto porque en Haití hoy gana un presidente pero mañana lo quitan entonces mientras ellos estén yo te quito tú me pones yo te quito yo me pongo no van a solucionar ningún tipo de los problemas que tienen y República Dominicana en eso ha sido y lo repito y lo confirmo aquí el país que más oportunidades le han dado a los nacionales haitianos pero sin embargo me da digo en el ámbito internacional a nosotros se nos percibe de otra manera se nos percibe como personas que explota que maltrata que humilla que destonsidera a los haitianos se nos ven como los victimarios como los verdugos y a ellos como las víctimas porque nosotros no hemos sabido pues si se quiere mercadear todo lo bueno que hemos hecho en favor de los haitianos inclusive cuando las tragedias les ha tocado las puertas a ellos los primeros en llegar en solidaridad para con ellos somos nosotros los dominicanos y ahí está por ejemplo el caso del terremoto del 2010 enero como fuimos los dominicanos los primeros en llegar inclusive el presidente de entonces leónel fernández le construyó hasta una universidad que está rabalizada por cierto porque nunca valoraron eso y ese mismo presidente que ha sido para mí el presidente que más ha hecho por el pueblo haitiano ustedes recordarán que estuvieron a punto de matarlo de linchar porque los haitianos lamentablemente no agradecen y hay que decir que ellos han sido más eficientes e inteligentes que nosotros porque el lobby que ellos hacen ha sido pues más importante que el que hemos hecho nosotros puesto que nos ganan todas las listas internacionales inclusive el cuerpo diplomático haitiano es superior al nuestro hay que decir que desgraciadamente el mejor cuerpo diplomático que hemos tenido lo tuvimos cuando el líder del negativo gobernaba Trujillo en democracia el cuerpo diplomático que hemos tenido no ha sido el mejor y eso también hay que resaltarlo ellos en esos han llevado mucha ventaja por ejemplo yo reconozco que hasta ahora el presidente Luis Abinader ha tenido una actitud digna sin embargo yo no me confío mucho porque los americanos saben que nosotros somos muy dependientes de ellos nuestra economía es una economía de bienes y servicios y los tres pilares de la economía dominicana son los siguientes turismo remesa y zona franca sin embargo cuando hablamos de turismo no podemos perder de vista que la mayoría de los turistas que vienen a la república dominicana son norteamericanos por consiguiente dependemos desde ese punto de vista de ellos pero entonces cuando hablamos de remesa nosotros tenemos dominicanos en diferentes partes del mundo sin embargo la mayor diáspora está concentrada en los Estados Unidos de Norteamérica y nosotros percibimos por concepto de remesa anualmente 10 mil millones de dólares eso también nos hace dependientes pero me la digo está el tema de la zona franca nosotros exportamos e importamos a diferentes lugares sin embargo donde más exportamos e importamos es a los Estados Unidos entonces estamos demasiado digamos estamos muy sujetados estamos muy supeditados a ellos y eso realmente es lo que a mí me genera preocupación en el caso porque digo bueno pero es que pudieran acorralarnos por ahí y por esa razón yo digo que tenemos que estar ojo a visor ahora yo digo lo siguiente miren Blinken ayer estaba elogiando el liderazgo del presidente Luis Abinader resaltó también que nuestra economía es la más importante del Caribe y una de las más importantes de América Latina pero eso tiene un mensaje un metamensaje ¿cuál es? bueno ustedes están donde están gracias a la colaboración de nosotros si ustedes entran caen en desgracia con nosotros entonces su situación pudiera cambiar y pudiera cambiar para mal entonces por eso yo creo que tenemos que estar muy pendiente porque todos los imperios sin excepción han actuado con los mismos criterios los imperios no tienen amigos los imperios tienen intereses y eso pasa con los Estados Unidos los Estados Unidos no tienen amigo ni enemigo nosotros simplemente somos favorecidos por los Estados Unidos cuando a ellos les conviene cuando no les conviene entonces nos dan digamos el golpe el golpe mortal y por eso yo creo que nosotros tenemos que estar consciente de cuán delicado es el actual contexto en que nos encontramos nosotros tenemos que estar unidos hoy más que nunca como nación porque no hay espacio no debe haber espacio para la politiquería no debe haber espacio para el disenso en este tema este es un tema nación este es un tema de nación entonces cuando se trata de tema de nación todos tenemos que estar unidos monolíticamente eso es lo que pienso vamos a una pausa y una fracción de segundos retornamos adelante Montero hoy estamos de regreso en su espacio análisis en pantalla por telecable compostela llegamos gracias a copeproca unidad de nueva luz agua buena telecable compostela y nunca nieve luciana del van nuestra diputada denne gramonte hoy está con nosotros a partir del sábado tendrá su sesión muy especial acá vamos a enfocar denne ahora el tema de de venezuela con república dominicana donde ellos por lo menos envían como un metamensaje que en la bajita le agarramos entonces el presidente le contestó que no tenemos petróleo pero si la economía nuestra está muy buena mejor que la de ellos si así es bueno Diosdado Cabello fue quien osó hacernos esa amenaza a los dominicanos y hay que digamos contextualizar esto porque real y efectivamente Venezuela y la república dominicana históricamente han tenido una relación armoniosa y bueno empezar diciendo que Diosdado Cabello no es un personaje cualquiera en el chavismo Diosdado Cabello después de Nicolás Maduro es el más influyente de ese régimen y además en ese mismo tenor tenemos que significar lo siguiente miren Diosdado Cabello tiene una relación con ese régimen no por un tema coyuntural no es que Diosdado Cabello y Chávez cultivaron una amistad desde la niñez porque ellos pertenecían al mismo equipo de béisbol siendo niños entonces cuando Chávez decide incursionar en política a principios de los años 90 uno de los primeros que acompañó a Chávez fue precisamente Diosdado Cabello inclusive en ese golpe de estado que intentó darle Chávez a Carlos Andrés Pérez específicamente en 1992 participó Diosdado Cabello y estuvo en la cárcel por dos años pero Diosdado Cabello cuando Chávez en el 99 llega al poder ocupó diferentes posiciones entre ella la vicepresidencia de Venezuela y cuando en el 2001 2002 y Chávez pues tuvo la situación del golpe de estado aquel pues quien queda como presidente interino es Diosdado Cabello sin embargo en ningún momento Diosdado Cabello vaciló en mostrar lealidad hacia la figura de Chávez inclusive le entregó a Chávez la presidencia nueva vez eso significa que el hombre no es un chavista cualquiera no además hay que decir que fue diputado fue el presidente de la asamblea nacional de Venezuela y es una persona que tiene suficiente formación política y suficiente formación intelectual de los chavistas es uno de los más lúcidos para no hablar en términos absolutos y bueno cuando Chávez estaba padeciendo la enfermedad que finalmente le siguió la vida muchos creían que el sucesor de Chávez sería Diosdado Cabello sin embargo los castros Fidel y Raúl nunca se sintieron cómodos nunca se sintieron identificados con Diosdado Cabello porque Diosdado Cabello nunca le inspiró confianza a los castros porque Diosdado Cabello siempre se le ha vinculado con prácticas no santas y entonces además por su brillantez los castros no se sentían tan cómodos con él porque entonces era más difícil manipularlo manillarlo a él y que hicieron ellos le subieron a Chávez que en lugar de Diosdado Cabello seleccionara como su sucesor a Nicolás Maduro Nicolás Maduro ya se había formado en el partido comunista cubano y tenía un vínculo con ellos un vínculo primario ¿qué acontece? que Diosdado Cabello a medida que pasa el tiempo se ha convertido en la figura pues fundamental para todo tipo de exceso que haya que llevar a cabo a los fines de favorecer el régimen de Maduro en Venezuela y bueno recientemente nosotros tuvimos una situación engorrosa en el aeropuerto El Higuero con un avión del gobierno venezolano Estados Unidos lo confiscó en nuestro territorio y eso molestó al régimen yo no sé por qué mucha gente se sorprende por ese comportamiento de los Estados Unidos cuando Estados Unidos nunca ha respetado la soberanía la autodeterminación de estos países entonces nada esa indignación de ellos es precisamente porque el gobierno dominicano fue permisivo con los americanos en esa confiscación del avión de Maduro o del gobierno de Venezuela entonces esa situación provocó que Maduro pues reaccionara de esa manera yo pienso que él está amenazando con carabina vacía el régimen de Maduro no está en condiciones de amenazar absolutamente a nadie es verdad que ellos tienen petróleo y nosotros no es verdad que Venezuela fue durante mucho tiempo un país amigo como decíamos al principio inclusive hay que decir que hasta nuestro padre de la patria falleció un 15 de julio de 1876 en Caracas Venezuela y también decir que nosotros hemos tenido relaciones armoniosas con líderes fundamentales de Venezuela como Carlos Andrés Pérez con Rómulo Betancur con Rómulo Chávez Chávez claro que sí y de eso vamos a hablar más adelante es verdad que nosotros fuimos favorecidos por Chávez con Petrocaribe en un momento donde el petróleo donde el oro negro estaba pues en una posición en términos de precio elevado y tuvimos la colaboración la solidaridad la benevolencia de Chávez por eso tiene una explicación Chávez no lo hizo porque Leonez le caía bien porque el país le caía bien no es que hay detrás de eso algo que mucha gente desconoce y que lo vamos a explicar sin embargo hay que decir miren la relación entre Venezuela y la República Dominicana en sentido general ha sido buena pero ha tenido sus altibajos porque así como digo que nuestro padre de la patria murió en Caracas Venezuela y vivió durante mucho tiempo allá también tengo que decir que ellos le prometieron a Duarte colaborar con su movimiento revolucionario y al final lo hicieron porque existía una deuda con Haití en Venezuela por un vínculo que existió entre Petión y Simón Bolívar entonces como era para separarnos de Haití ellos no estaban en la lógica de colaborar con Duarte y lo dejaron esperando lo dejaron plantado y al final no lo ayudaron y eso provocó que Duarte entonces hablara con dos de sus hermanos específicamente con Vicente Celestino y Rosa Duarte para que convencieran a Doña Manuela Díez su madre de vender los bienes que le había legado su padre Juan José Duarte bueno al final la convencieron y ellos quedaron la intempera y lo perdieron todo y todo porque Duarte no tenía dinero para inyectárselo al movimiento revolucionario porque él había cifrado sus esperanzas en la promesa que le hicieran las autoridades venezolanas de entonces bueno hay que decir que en los años 40 Rómulo Betancur un líder importante de Venezuela amigo del pueblo dominicano estuvo a punto de perder la vida acá porque Trujillo intentó asesinarlo fracasó en su intento pero intentó asesinarlo y el pueblo dominicano pues fue solidario con Betancur muy amigo de Juan Bos por cierto Rómulo Betancur se reunía con mucha frecuencia mientras Juan Bos estuvo en el exilio específicamente en Costa Rica en los años 50 bien hay que decir también que a raíz de la crisis política que se presentó en 1978 en la República Dominicana cuando el PRD y Antonio Guzmán ganaron la selección balaguer en principio se resistió a reconocer su derrota y Carlos Andrés Pérez jugó un rol protagónico para lograr que Balaguer reconocera su derrota y le entregara el poder a Antonio Guzmán y al PRD Peña tenía una relación estrecha con Carlos Andrés Pérez Carlos Andrés Pérez era el secretario general de la Internacional Socialista a escala global y entonces él usó su influencia para reunirse con los liberales de Washington y con el presidente de los Estados Unidos que a la sazón era Jimmy Carter y Jimmy Carter llamó a Balaguer lo elogió hasta que logró pues convencerlo de que entregase el poder todo eso también se lo debemos a los venezolanos bueno pero hay que decir con relación a Chávez que Chávez duró mucho tiempo viviendo aquí en la República Dominicana específicamente en un sector populoso de Santo Domingo Este que se conoce como Los Minas y bueno cuando Chávez asume por vez primera la nominación presidencial en 1998 una de las personas que más colaboró con la campaña de Chávez en términos económicos fue el del Fernández en su primer mandato y Chávez llega al poder en deuda con Leonel entonces cuando la situación se tornó difícil por el tema del petróleo Chávez nos dio muchas facilidades con Petro Caribe y obviamente esas facilidades Chávez se la dio al pueblo dominicano y a Leonel repito no por su linda cara sino porque ya había una deuda porque Leonel lo había apoyado Leonel había contribuido enormemente para que él ganara las elecciones de 1998 bueno luego aquí hubo una crisis en el gobierno de Hipólito con Chávez porque Chávez acusó al gobierno de Hipólito Mejía de estar aliado a Carlos Andrés Pérez para conspirar en su contra eso fue una situación bastante complicada luego se superó y bueno nosotros no creo que nos sintamos cómodos peleando con Venezuela precisamente por por esa relación que históricamente hemos tenido sin embargo en la República Dominicana no podemos ser demócrata en el patio y fuera del patio entonces apoyar dictadura lo que tú quieres decir por lo menos con esta situación Venezuela República Dominicana que a ninguno de los dos países le conviene este pequeño enfrentamiento porque por lo menos para mí Estados Unidos están metiendo como algunas que otras de las que ellos saben meter bueno me lo digo se sienten celosos tal vez porque se llevaron el avión a los venezolanos sí pero yo te voy a decir lo siguiente es que nosotros en términos reales no nos gobernamos los Estados Unidos siempre han hecho con estos países tercermundistas desarrollando lo que han querido entonces precisamente por esa dependencia que tenemos como decíamos al principio de ellos en términos económicos por ejemplo nosotros hace tiempo que venimos distanciados de Venezuela desde cuando Juan Guaidó fue proclamado presidente de Venezuela nosotros sacamos de aquí o ellos retiraron de aquí su embajador el madurismo y nosotros rompimos relaciones con ellos desde ese momento luego esto se agravó por un post que posteó el presidente de la república raíz de lo ocurrido el 28 de julio de este año con relación a las elecciones venezolanas donde Maduro perdió y se quedó con el poder entonces el presidente dominicano que es un demócrata no podía apoyar esa barbaridad de Maduro entonces Maduro cuando un líder político no coincide con él él lo sataniza inclusive Diosdado Cabello tiene un programa que se llama con el mazo dando y él se dedica en ese programa a detractar a denostar a satanizar a desmoralizar a todos los opositores del régimen de Maduro esa es la verdad entonces ¿qué pasa? que uno de los que más radicalizado está este Estado Cabello ¿tú sabes por qué? porque es uno de los que más travesura ha hecho entonces él sabe lo que implica él sabe lo que implica perder el poder porque si pierden el poder lo menos que le espera Diosdado Cabello es cárcel lo menos que le espera y entonces de hacer cualquier tipo de acuerdo lo más probable es que no se extienda hacia él y hacia Padrino López y los hermanos Rodríguez que son los que tienen digamos mayor peso específico en el régimen entonces nada yo pienso que nosotros no nos podemos dejar chantajear a nosotros no nos afecta pelearnos con Venezuela en términos económicos porque si bien es cierto nosotros no producimos petróleo no tenemos petróleo ellos son digamos productores de petróleo quizás el mayor productor pero el presidente es una economía de nosotros estamos exactamente nosotros no tenemos petróleo pero tenemos una economía mejor que la de ellos y los venezolanos por donde vienen a dominicanos exactamente bueno estamos preñados de como se llama la expresión de venezolanas y venezolanas exactamente tanto hombres como mujeres exactamente que lo que estamos y la televisión está llena de ellos claro en todos los sectores hay venezolanos que hay que decir que la mayoría de esos venezolanos son trabajadores son labrios son gente buena trabajan mucho pero me lo digo en los años 80 y 90 ocurría todo lo contrario éramos nosotros que emigrábamos allá para venezuela porque venezuela a mi me tocó una ocasión sacar mi papel pasaporte y todo me iba para venezuela me quedé aquí o sea en los años 80 y 90 hablar de venezuela era hablar de un país rico venezuela lo tenía todo porque venezuela es un país multidiverso es un país con todos los recursos naturales habidos y por haber entonces un país con esas características no puede ser pobre venezuela no puede ser pobre porque es que venezuela lo tiene todo para ser una potencia aquí no hay petróleo pero se habla que en azua en maleno hay petróleo o eso es agua de petróleo no es petróleo lo que tenemos que determinar si la cantidad que hay es lo suficientemente importante como para nosotros hacer la inversión que se requiere para explotar ese petróleo porque me lo digo a veces sale sale más sale más cara la sal que el chivo pero Dene yo recuerdo que yo unos 5 o 6 años de edad escuchaba eso y yo estoy por encima de los 60 años o sea que debe haber mucho petróleo bueno eso es lo que hay que determinar y dice que esa es una reserva de los americanos Juan ¿qué tú me puedes decir sobre el particular? no es lo que te estoy diciendo lo primero es determinar la cantidad porque si no si no hay una cantidad considerable no vale la pena hacer nada con eso y lo otro es que a mí en lo particular no me interesa tanto eso oye ¿por qué? me la digo porque si tú observas la mayoría de los países productores de petróleo son pobres y con una riqueza tan grande como el petróleo eso conmigo con ventaja y cualquiera se asombra el petróleo que es la riqueza en el mundo entero a mí entonces no hay enriqueza entonces a mí me gusta más me la digo me simpatiza más el tema de las tierras raras ok sí ¿por qué? porque con esas tierras raras es que se hace todo lo que se está usando en el mundo postmoderno por ejemplo esa pantalla que está frente a nosotros es con litio es con tierras raras que se hace ese teléfono que tú usas todos esos dispositivos tecnológicos que usamos en la actualidad es con litio es con tierras raras por ejemplo los rayos láser tierras raras este lente que yo tengo puesto con tierras raras las baterías que usamos en los vehículos es con tierras raras con litio eso para mí tiene un valor estratégico superior que el propio petróleo entonces actualmente hay países colaborando con la República Dominicana en la exploración de esas tierras raras allá en Pedernales específicamente se está trabajando en ese sentido a mí eso me me resulta más atractivo que ese descubrimiento de pozos petroleros aquí porque nosotros no creo que ese petróleo que tengamos sea lo suficiente como para nosotros explotarlo y convertirlo en un país productor de petróleo por eso no me no me simpatiza tanto la idea no está de más repito que se hagan los estudios de rigor para determinar la cantidad pero de antemano creo que no es tanto como creen algunos es lo que pienso entonces con relación a Venezuela megadivo Venezuela lamentablemente es uno de los países más pobres de la región actualmente Venezuela tiene esas tierras raras de las que estamos hablando es que lo tiene todo tiene todos los recursos naturales habidos y por haber Venezuela megadivo tiene la particularidad un segundito a los amigos televidentes me dice megadivo porque así es que me dice en la emisora y la gente por lo menos que no saben eso así es que me dicen en la emisora megadivo aquí es Alcy Silverio continúe de Negramonte nuestro invitado especial entonces Megadivo resulta señores yo no yo no lo voy a decir Alcy porque es que yo lo bauticeo hace muchos años como Megadivo todavía yo no lo digo así yo lo digo Megadivo continúa bueno entonces decíamos que Venezuela es un país que lo tiene todo porque está donde está que fue lo que pasó con Venezuela bueno Venezuela tuvo una clase política que asumió la hegemonía del espectro político venezolano a raíz de el fin de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez entonces para 1958 1959 se sentaron y firmaron un pacto que se llamó el pacto del punto fijo donde Rómulo Betancur Rómulo Gallego Rafael Correa Rafael Caldera Carlos Andrés Pérez se sentaron y publicaron ese pacto que consistía en que ellos serían los que asumirían el control del escenario político venezolano y que ellos impedirían a toda costa que volviera a surgir una nueva dictadura que partidos de izquierda llegaran al poder entre otros puntos importantes bueno de ahí surgió el partido Acción Democrática y surgió el COPEI que acontece que aunque el COPEI era un partido mayoritario grande nunca tuvo un arraigo tan importante como Acción Democrática COPEI era el que le servía de contrapeso a Acción Democrática bueno los líderes de ambos partidos no fueron capaces de colocarse a la altura de la circunstancia la corrupción pues estuvo muy presente muy latente en las distintas gestiones de sus políticos sus líderes sus gobernantes fundamentales entonces eso fue creando un hastío un hartazgo en los venezolanos hasta que terminó colapsando el sistema de partidos que hay que decir que cuando se produjo ese colapso no solamente desaparecieron los partidos del sistema los partidos tradicionales sino también los partidos de izquierda porque Chávez no pertenecía a ningún partido Chávez creó su partido el PSUV Partido Socialista Unido de Venezuela porque Chávez lo que era un militar específicamente un coronel que se casó con la gloria aprovechó ese hastío aprovechó ese descrédito de la clase política y se alzó con el poder fue un coronel que se casó con la gloria entonces nada esa situación de Venezuela contagió a otros países porque América Latina tiene esa particularidad verdad digo que cuando se produce un fenómeno en un país latinoamericano ese fenómeno suele extrapolarse a otros países de la región y eso pasó en Venezuela claro esa situación del colapso de los partidos del sistema no inició con Venezuela eso inició en el Perú en 1990 cuando se enfrentaron dos outsiders dos políticos no tradicionales por la presidencia del Perú Alberto Fujimori y Mario Vargas Llosa y terminó venciendo Alberto Fujimori ambos repito eran políticos no tradicionales como le llaman ahora outsiders entonces después ocho años más tarde eso se replicó en Venezuela y fue extendiéndose a una gran parte de América Latina nos queda un minuto de programa ya por lo menos estamos casi arriba nos queda un minuto por lo menos quiero que adelanto un poquito más para que los televidentes se queden más satisfeitos de lo que estamos conversando en el día de hoy bueno decir finalmente que nosotros como país necesitamos vernos en el espejo de países como ese de Venezuela y otros países de la región como el Perú que sencillamente por la clase política no ser capaz de dar respuesta satisfactoria a la ciudadanía prefirieron buscar un vengador social un coronel que se case con la gloria un outsider y resulta que la cura ha salido más cara que la enfermedad lo que hemos visto es que esos países que le dieron cabida a ese tipo de invento pues hoy han terminado peor que lo que hemos continuado pues dándole protagonismo dándole digamos prioridad a los partidos y a los políticos tradicionales porque es mejor un malo conocido que un bueno por conocer yo prefiero un político tradicional que cualquiera de esos inventos que hemos tenido en América Latina lamentablemente de esta forma nosotros llegamos al final de su espacio análisis en pantalla por telecable con postela canal 3 el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana estaríamos de vuelta con ustedes ya denle a partir de la fecha se queda con nosotros en una sesión donde él va a hablar de política de historia y de mucho más muy buenas amigos si si esto no es radio hasta la próxima